Hablemos ahora un poco de ética en la inteligencia artificial responsable. Si pudiera resumir este contenido en una sola palabra, sería confianza. Así que aquí vamos a ver algunos principios éticos para la relación de uso en inteligencia artificial. En primer lugar, la privacidad y la seguridad. Por lo tanto, garantizar que este contenido no es utilizado por el público en general, que es solo tuyo y seguro, con todo este blindaje. En cuanto a la parte de la inclusión, ya lo hemos tratado en nuestro contenido, que es garantizar que todo el mundo tenga acceso a esta misma tecnología y utilice estos mismos pilares para poder mantener la ética, porque en este caso se trata de una responsabilidad humana. La parte de la responsabilidad es que cualquier cosa generada a través de la inteligencia artificial tenemos la responsabilidad del contenido. Así que en este caso, el ser humano es responsable, sí, de toda esta cuestión de la utilización y los desencadenantes de inteligencia. La transparencia consiste en comprender de dónde proceden estos datos, cómo se procesan, cómo se presentan y consumen en el otro extremo para garantizar la imparcialidad en este contexto. En el caso de la imparcialidad, tenemos que asegurarnos de que no haya contenido con algún sesgo, contenido histórico que no forme parte de este análisis o incluso una tendencia a tratar un tema determinado, y con ello garantizamos la fiabilidad de esta información y la seguridad de su uso en el día a día. Recapitulemos. IA responsable. Transparencia. Saber de dónde vienen los datos, cómo están siendo procesados y cómo serán presentados y consumidos. Privacidad y seguridad. Los sistemas de IA deben ser seguros y respetar la privacidad. Responsabilidad. Las personas deben ser responsables de los sistemas de IA. Imparcialidad. Justicia. Garantizar que el contenido no presente prejuicios o tendencias al tratar ciertos temas. Confiabilidad y seguridad. Los sistemas de IA deben funcionar de manera confiable y segura. Inclusión. Los sistemas de IA deben capacitar a todos e involucrar a las personas. El ser humano que opera la IA es responsable de su uso, producción y distribución de contenido. Y que ayuden los objetos de IA con la C stirre en paz. No importa. No importa. Comparencia. Responsable. Sec價格uil. No importa.